J saluda, saluda Papi, dame ese de la mano ahí Mira esta belleza mi gente Hey Broster Mira que el tiempo se corta Gracias Víctor Yay Aprovecha que andas sola Pero nadie te controla Yo quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas Mundo Yo todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuando Tengo que esperar para que seas feliz Si no llores cuando Tu sonrisa está brillando Te doy Te doy Oye